Esto está firme, ya está condena, pero quiere que sus hijos lo perdonen. Tenemos un informe del caso. Adelante. Nueve años atrás, Fernando Farré era un hombre de éxito, con un largo currículum de puestos jerárquicos en prestigiosas empresas multinacionales. Una vida de lujos, viajes y hasta fotos con celebrities. Para su entorno, su vida personal era tranquila y estable. Casado con Claudia Schaffer, la madre de sus tres hijos. Nadie vio venir el infierno que viviría esa familia. Pero la intimidad de esa tranquila y glamorosa pareja para los otros, en realidad, escondía muchos secretos. La relación tenía muchos altibajos. En el 2015, Farré había empezado un tratamiento psiquiátrico porque lo habían echado de su último trabajo. Ella decidió divorciarse y contactó a abogados, lo que lo enloqueció aún más. Farré estaba sin control y después de una feroz golpiza, Claudia lo denunció ante la justicia y le dictaron una perimetral. Logró obtener el botón antipánico, 20 días antes de su trágico final. Fernando, ¿cómo no fue grave? Me agarraste el pelo, me tiraste contra el sillón, me pusiste tu rodilla en la cabeza, me apretaste para sacar un celular de la mano, me lastimaste, me reventaste las cervicales, me dejaste la cara marcada, no fue grave, todo delante de los chicos. El 21 de agosto del 2015, Claudia fue junto a su abogado a la casa de fin de semana del matrimonio en el country Martindale de Pilar. Había ido a retirar sus pertenencias. En un momento de descuido, Farré entró detrás de ella al vestidor, cerró la puerta con llave y la atacó con dos cuchillos con los que la degolló y la apuñaló 74 veces. Fernando Ferré fue condenado en el 2017 a prisión perpetua como autor de homicidio doblemente calificado por el vínculo y por femicidio. Estuvo preso en varias cárceles y fue denunciado por amenazar a testigos del juicio y familiares. Por homicidio calificado, por el vínculo matrimonial y por tratarse de un femicidio, habiendo reunido 12 votos positivos declaramos al acusado Fernando Gustavo Farré que es culpable. Si usted me pregunta quién es Fernando Farré, le tengo que decir a la cara, mirando los ojos, un asesino. ¿Y asesino de quién? De su esposa, la madre de sus hijos. La verdad es algo... No creo que haya nada peor. Farré ya solicitó varias veces la prisión domiciliaria, la cual le fue rechazada. Hoy por hoy insiste en que sus hijos lo perdonen mientras tanto, sigue tras las rejas por el bien de su familia y la sociedad. ¿Seguirá siendo así? Estás en el 7.